La verdad es una vergüenza total. Nos duele porque obviamente sabemos el esfuerzo que la gente hace siempre por venir. Estamos apenados por esta situación, estos no son los lugares donde debe estar Cruz Azul. Están enojados por lo que pasó ayer en la cancha, Cruz Azul es una vergüenza. Y después por las fotos que se sentaron. Como en la tabla general. Y todos así nos sentimos, no a chico palados por lo que está pasando. En lugar de bajar tu perfil, te vas a una fiesta, pues sí demuestra que no entiendes en qué equipo estás. No hay compromiso. Conociendo a mis compañeros va a ser una larga noche para todos. Una larga noche, una larga noche, una larga noche. Los futbolistas deben tener profesionalismo. No solamente estar dentro de la cancha, siempre lo he dicho, creo que es 24-7 ser profesional. Llegas a tu cuarto, empiezas a pensar qué es lo que está pasando semana tras semana. Cada uno es responsable de lo que hace este futbolístico. Es un momento de mierda que estamos viviendo y así hay que afrontarlo. Ah, es ahora o nunca. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa de martes. El goleador Hércules Gómez, Mauricio Pedrosa. Gracias como siempre por estar con nosotros. Muchos saludos a la banda de YouTube, donde quiera que esté. Saludos a toda la banda de YouTube. En instantes vamos a actualizar. Lionel Messi juega mañana. Bueno, Inter Miami juega mañana una final. La jugará Lionel Messi. Eso lo vamos a discutir en instantes. Y hay alguien que ha pedido venir al programa, Hércules. Muchos. Y hoy se le extendió la invitación. No está ahí. Debería aparecer en ese monitor y no lo veo. Debería aparecer en ese monitor. Entonces, ahorita me van a seguir. Ahorita me van a seguir. Debería aparecer en ese monitor que tengo a mi izquierda. Créanme, hay un monitor. Hay un monitor a mi mano izquierda. Ay, ay. Muy a huevo, ¿no? No está el invitado. No está el invitado. Vamos a empezar con Cruz Azul. Vamos a empezar con Cruz Azul. ¿Qué? El Cruz Azul. Empezamos con Cruz Azul. Ayer salieron el Conejo Pérez, salieron Erick Lira, Rivero a dar una conferencia de prensa. Para dar la cara. Ayer dijo Rivero que uno de dos jugadores que sigue de ese campeonato del 2021. Sí, sí, sí. A dar la cara. Cruz Azul es el peor equipo del torneo. Pero horas antes, después de haber perdido contra Querétaro, se filtraron estas fotos. Horas después del partido contra Querétaro. Horas antes de la conferencia de prensa, me refiero. De la fiesta de Carlos Salcedo. Cada quien podrá tener su opinión de los gustos de Carlos Salcedo. No los vamos a discutir en este programa. No tenemos tiempo. Porque si los tuviéramos, diríamos, pocas veces se puede ser tan macuarro como Carlos Salcedo. Pero no, no lo vamos a discutir. ¿Pero por qué? No lo vamos a discutir. No hay tiempo para discutirlo. ¿Por qué? Ustedes escucharon lo que dijo Carlos Salcedo después de la derrota contra Querétaro, ¿no? Ninguna mentira dijo. Ninguna mentira. Pero este es un debate de mucho tiempo entre prensa y jugadores. Así es. Déjame, se lo pregunto a un exjugador hoy miembro de la prensa. Fair play. ¿O no fair play? Tirar la fiesta que tiró Carlos Salcedo por su cumpleaños después de haber básicamente llorado después de perder contra Querétaro en el estadio azteca. No lloró. Pero casi. Tampoco dijo mentira. Le dio mucha vergüenza estar en el equipo cruz de azul. Momento de merd. Dijo. Momento de merd. Y iba a ser noche larga. Noche larga, digo. Tampoco mintió. Tampoco mintió. Tampoco mintió. Te pregunto algo antes de contestar. ¿Por qué no quieres contestar? No, porque tú sabes dónde queda uno. O sea, por mí, y es X. Puedes preguntarte algo. Puedes preguntarte. Yo no tengo problema en contestar. Yo no doy la vuelta a la pregunta. No le estoy dando la vuelta. Quiero que tengas otra perspectiva. A ver. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que le molesta más a la gente? ¿La fiesta o que no gana? ¿La fiesta o que perdieron contra Querétaro? No, perder contra Querétaro, ¿no? Ok, porque estás de acuerdo que si ganan y todo va bien y hay fiesta, nadie dice nada. Porque yo no vi alcohol. Yo vi familias. Sí, sí, sí. Tú viste una fiestota, un rager. Tú viste algo así, ¿sabes qué? Bueno, no tenemos muchos más detalles. Sí, y todos los comprobantes y también los reportajes dicen que esta fiesta terminó a mediodía. ¿Qué es X? ¿Lo que le molesta a mediodía? O medianoche, perdón. Ah, dije, invítame Salcedo, ¿no? Por favor. Sí, imagínate. Pero lo que le molesta más a la gente no es la fiesta. Para ti no hay problema que se vayan de fiesta después de perder como perdieron contra Querétaro. Sí, será una fiesta. ¿Será una fiesta? Yo no tengo problema con eso. El problema es que no ganen. Es el problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es problema si están ganando. ¿Qué opinas de la gente que dice... Es más problema para mí que no hay cubrebocas con el spray ahí, que se van a estar todos bofos enfrente de cada uno o, 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 o como tú dices, el vestimiento o lo que piensan. Sí, sí, el estilo, ya, 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 el estilo de la fiesta sí ya es. Hay más problema en eso que hacer una cena, una convivencia entre familias después del partido. ¿Sabes lo que es más problema para mí? Ajá. Que estos... Póngame en cámara. En el two-shot. En el two-shot. Ah, en el two-shot. ¿Quieres estar contigo? Sí, porque es de amigos. Muy bien, déjame. Futbolistas, atletas de alto o medio o alto rendimiento, por favor, eligen sus amigos. Sí. Muy bien. Muy bien. Elígenlos bien. Sí. ¿Está gente en nuestros amigos? No. ¿Hay celulares, hay fotos en un mal momento? Ah, sí, no, mejor, no, no puede ser. O sea, a las fiestas que vamos a hacer, Cules Gómez y yo aquí en Los Ángeles. ¿Estamos presumiendo las cosas? Hay una regla, hay una regla. Llegas, guardas tu teléfono celular en unos espacios, cuando se acaba la fiesta te regresa tu teléfono celular. Es tan sencillo como eso. Estamos de acuerdo que el problema es que pierden. Creo que te va a sorprender. El problema es que es un mal equipo. Creo que te va a sorprender. El problema es que es Cruz Azul. Te va a sorprender mi respuesta. No te hace una fiesta. Te va a sorprender mi respuesta. No creo. Yo, honestamente, no tengo ningún problema con la fiesta. Tampoco. Es más, bueno, con la fiesta sí. Sí, véanlo de esa manera. Véanlo de esa manera. Si ustedes tienen un mal día en su trabajo, o sea, tuvieron el, no el peor, pero tuvieron un muy mal día en su trabajo. Hicieron su trabajo mal, su jefe los regañó, sus compañeros los reventaron y en la noche, ese día es su cumpleaños. ¿Se van a ir a dormir agüitados porque sus compañeros y sus jefes los regañaron? ¡No! ¡Todo lo contrario! ¡Al revés! Con mayor razón te vas de fiesta para distraerte. No sean puritanos, por favor. Puritanos. No exageren. ¿Sabes lo peor de todo? Es fútbol. Dio la cara. Me da vergüenza. Se siente mal. ¿Qué quieren? ¿Que esté jodido las 24 horas del día? ¡No! ¡Me voy a ir de fiesta! Ya podemos después criticar. Podemos criticar esto. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Qué es esto fosforescente? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué tipo de fiesta estamos yendo? Por favor, es ridícula. Es absurda la fiesta. ¡Pero no tiene ningún problema la fiesta! ¿Sabes qué, Mau? Es que si estoy pensando es que los momentos... ¡Rich Boy de Monterrey! ¡De Monterrey! ¡De Rich Boy! Híjole, Charlie tiene otros... Yo culpo más a Charlie aquí que Carlos Salcedo. ¡Por sí! Totalmente. ¿Sabes lo peor de todo, Mau? Honestamente, si tú estás... Pones el calendario, mi cumple está en estas fechas, ¿qué partido será de propiedad? ¡No es claro! Tienes que planear un cumple. Así no vas a decir... En una hora montamos todo. Dices, no, dame que... ¡Es una fiesta, por favor! No exageren, no pasa nada. No puede ser un futbolista frustrado. Bueno, sí puede ser un futbolista frustrado, no puede ser una persona frustrada. Son dos cosas completamente diferentes. Yo entiendo la gente. Pero hay que ser sinceros. Esto no es problema si está ganando Cruz Azul. Mañana juega otra final Inter-Miami. La juega Messi. O no la juega Messi. Tata Martino ya dio una pista de qué puede pasar con el carácter argentino. Jordi, difícil. Pero a Leo vamos a esperar hasta mañana. Hasta último momento esperaremos a ver la definición que tomamos. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso, sí, sentarme con él. Ver cuáles son sus sensaciones. Probablemente hay otro futbolista que uno toma la decisión. No digo, yo creo que hablar se habla siempre. Pero no sé si después a lo mejor la resolución que uno toma es en la que estamos de acuerdo. Seguramente mañana nos pondremos de acuerdo en ver qué es lo mejor. Porque acá hay tres cuestiones. Primero el jugador. Después la final. Y después lo que viene. Primero el jugador. Después la final. Después lo que viene. Messi Watch llegó para este tipo de partidos. es la final de la Copa Abierta. Mucha gente no sabe qué final está jugando. La final de la Copa Abierta contra Houston Dynamo de Héctor Herrera en Miami. Messi ya sabemos que está lejos del 100% físicamente. ¿Vale la pena? ¿Al Chile vale la pena arriesgar a Messi haciéndolo jugar minutos mañana contra Houston? No, porque para Messi y la Marjant la Copa Abierta de esta final si vemos en todo lo que su carrera va a ser algo tan pequeño. O sea, se va a olvidar. Pero no para el club. Pero no para el club. Sería el segundo título en la historia del club. No importa. Messi tiene la palabra. ¿Es más grande Messi que el club? Sin duda. Es más grande Messi que la liga. No que ningún jugador es más grande que un equipo. Es más grande que con Kakáf, Messi. Déjate de cosas. Déjate de cosas. Mau, Mau. Honestamente, Messi es más grande que hasta la Conmebol si quieres ser una de esas. La última vez que jugó un partido completo, por decir, fue contra Ecuador el 7 de septiembre. El primer partido de la fecha FIFA. Ahí sintió algo, ¿no? Sí, sí, sí. No jugó contra Bolivia. No lo jugó completo. Salió de cambio. No, no, no. Pero lo que voy es... O sea, no sale antes de medio tiempo. Ah, sí, sí. Salió en el 89, de hecho. Sí, sí, sí. Salió en el 89. No juega contra Bolivia. No juega contra Atlanta. Paso artificial. Juega contra Toronto. 36 minutos. Siente algo. Era 13 días hasta el Juego de Toronto. Ahora vamos a 20 días. 20 días y no aparece, es por algo. Tiene algo. Ahora, te puedo decir, de experiencia, y tú también lo sabes, cuando es algo de... Muscular. Muscular, de esa manera, posterior, cuadriceps, lo que sea, no se va a una semana. Si no está a este punto, a tres semanas, es porque realmente tiene algo. Déjenlo en paz. Sí, y yo no... Más para terminar. Imaginar, solamente vamos a ver Messi mañana en caso de emergencia. Sí, yo también creo eso. Y solamente sí. Yo también creo eso. Creo que sí, llegamos al minuto 70. Y el partido está, además, por diferencia de un gol. Creo que si la final está 2 a 0 y está bajo Miami, ni siquiera creo que entre Messi. No. Si el partido está 1 a 1 o el partido está 1 a 0 para Houston, en diferencia de un gol, probablemente veamos a Messi. Y ojo. Existen tiempos extra. Yo sí creo que no lo vemos hasta después de los tiempos extras. Y ese puede ser... Solamente. Para como pintan las cosas, a lo mejor es el último partido que vemos de Messi en la temporada. Puede ser. A lo mejor. O sea, yo sé que está a cinco puntos en este momento del noveno puesto que da el último boleto a playoff. Nueva York está en esa posición. Messi tiene dos partidos pendientes todavía inter-Mayeme. No quiere decir que controle su destino porque hay otros equipos en medio. Sí, los controla. Casi, pero hay otros equipos en medio también que también pueden subir, que tienen juegos pendientes. Entre ellos se elimina. Ponla así. Yo creo que Messi va a jugar. O sea, creo que en un punto va a jugar, pero creo que también hay una gran probabilidad de que sea el último partido que veamos a Messi esta temporada. Yo no tengo problema con eso. La verdad. Y yo tampoco tendría problema con eso. No, ya. Ya cumplió. Messi ya cumplió este año. Ya llegó. Ya todo el mundo voltea a ver. Todo el mundo ya se suscribió. A Apple para ver sus partidos. Ya, misión cumplida. Ya levantó un trofeo. Misión cumplida. Misión cumplida para todos ellos. Hay partidos pendientes. Vamos a pasar de Messi a hablar de las chivas. Este cambio de juego, sí. La verdad, ni Rafa Márquez en sus mejores épocas del Barcelona lo alcanzaba a tirar. Hemos hablado de la crisis del Guadalajara. Va a tener que reponer este partido contra Mazatlán. Hay doble jornada en el fútbol mexicano. Sí. ¿Verdad? Hay doble jornada. Sí, sí, sí. Completa, no nada más chivas. Sí, juega contra Toluca este fin. A ver, vamos a replantear la propuesta. Mazatlán o empate. Mazatlán o empate. Porque Chivas no gana contra Mazatlán. Mazatlán o empate. Paga más 150 doble oportunidad. Apuestas. O pasas en, ahora o nunca, Hércules, que nadie se lo olvide, el programa pionero en ESPN Deportes para hablar de apuestas. Es doble oportunidad. Doble oportunidad. Porque esto cuando planteó el productor no era doble oportunidad. Si es doble oportunidad, sí la cambio. O sea, sí ha puesto. Sí, por supuesto. Pero es Mazatlán o empate. Sí, sí, sí. No digo que Mazatlán va a ganar, porque en las tres visitas que tiene Guadalajara en su existencia, ha perdido las tres. Pero, Mazatlán en este torneo, una victoria. Ojo, solamente fue contra Puebla, que creo que son décimos sextos en la tabla. Un equipo pésimo en la ofensiva. Casi le empata al San Luis la semana pasada. Sí, buen partido. Buen partido. Golazo de Güemes, por cierto, con la izquierda. Nueve goles a su favor. Es un equipo que sufre para atacar. Pero te digo que contra los... Chivas sufre igual. Espérate. Mazatlán contra los grandes del fútbol mexicano. Pumas 0-0. Cruz Azul 2-2. Cruz se levanta, se inspira para este tipo de partidos. Buen uso de las comillas, entonces. Buen uso de las comillas, la verdad. Yo sí pienso que si es así, doble oportunidad. Me gusta más 150. No, yo voy a pasar. Creo que si Chivas hoy no le gana a Mazatlán... Están problemas. Yo dudo mucho que Pau Novich vaya a terminar el torneo. Toluca y luego Atlas después de Toluca. No, no, no. No se le va a ir el torneo a Chivas. No se le va a ir el torneo, pero... Es que a veces sí dices... A veces sí dices también algunas cosas muy cuestionables, sinceramente. O sea, tampoco critiques a la gente. Les dije, Tata Martín no va a ser problema de una vez. Paolo Vich, Paolo Vich. No, Tata Martín no va a ser problema de una vez. No me hicieron caso. Ahora Paolo Vich y no me están diciendo... ¡Esta película ya la vi! ¡Chicago Fire! ¡Ya la vi! ¡En 2017 ya la vi! Vamos a ver si el que quería venir al programa llega, ¿eh? Vamos a ver. Estuvo friegue y friegue. Invítenme ahora o nunca. Invítenme. ¡Ah, ya llegó! ¡Ya llegó! Está ahí. Sí vino Ricky Ortiz. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Tenemos mucho que platicar con Ricky Ortiz cuando regresemos. A ver si saca un vinito, un purito o algo aquí en el programa. Un fernet. Jugó el Fútbol Club Barcelona, visitó a Javier Aguirre y el mayor que en la transmisión estuvieron Moisés Llorens, que lo hizo más o menos bien. Mario Alberto Kempes, que lo hizo excepcional como siempre, el número uno. Damas y caballeros, por fin accede a visitarlos. ¿Por qué no te gusta venir ahora o nunca, Ricky Ortiz? Y hay que rogarle a los ejecutivos que vengas al programa. ¿Por qué? Dínoslo de frente. Bienvenido. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo. ¿Sabes lo que pasa, Mauricio? Que la gente no sabe que muchas veces estamos juntos en programas para México y Centroamérica, pero nunca me tocan con los dos de a uno. Y yo los aguanto unos cinco minutos, diez minutos a cada uno. Y ahora con los dos juntos dije, ¿qué voy a hacer? Esto va a ser medio imposible, pero voy a hacer un esfuerzo impresionante porque los quiero. Esa es la razón. Bien, gracias. Se agradece el esfuerzo. Vamos a repasar los últimos resultados del Barcelona. Porque llegaba muy bien, llegaba líder, llegaba con los Joao. ¿Tú te acuerdas de la canción de Vamos a la Playa? Ese es de los Joao, el famoso grupo de Veracruz, los Joao. Pero va, Ricky, se presenta contra el Mallorca del Vasco Aguirre, que tenía una sola victoria en la temporada, que venía de ser goleado. El partido termina empatado a dos. Tuvo que regresar el Barcelona en par de ocasiones. Entonces, preguntas al Chile, en Ahora o Nunca. Al Chile, Ricky, ¿es engañoso el liderato del FC Barcelona o es real? No, no, es real. Primero vamos a darle mérito al Mallorca y el posicionamiento táctico-defensivo del Vasco Aguirre, que fue buenísimo. Prácticamente no los dejó mover. Jugaron con una furia terrible ante un estadio lleno. Este equipo venía de ser goleado. Y la verdad que se defendió muy bien contra un Barcelona que tenía Lewandowski en el banco. Esta rotación a Xavi no le están funcionando. Yo creo que el Barcelona tiene un muy buen equipo. Creo que tiene que jugar con los titulares siempre, porque al final, con los que mete del banco o de entrada, que en realidad son suplentes, le cuesta mucho. Hoy lo vieron a Íñigo Martínez, fue un desastre. Ferran Torres no puede ser titular en este equipo. A ver, Yamal jugó un parquidazo cuando entró. Tiene que ser el titular por encima de Rafinha. Tiene que jugar Lewandowski, sí o sí, porque ha formado una buena sociedad con Joao Félix. Bueno, sí, anotó un gol, por supuesto. Pero, a ver, Yamal cuando entró hizo la diferencia. Y gracias a él empataron el partido. Pero, a ver, esto recién empieza, señores. Yo creo que el Mallorca hoy jugó uno de los mejores partidos en la era del Vasco. ¿Estoy exagerando o estoy exagerando? No, sí, yo creo que sí. Ricky, quiere tocarle las vibras del corazón a los mexicanos, yo entiendo. O sea, Javier Aguirre, el Vasco, yo lo entiendo. Pero yo sí creo que es un poco de ganoso este liderato, Ricky. ¿Te puedo dar unos datos, por favor? ¿Te puedo dar unos datos? Hay que ver el calendario, Ricky, por favor. Además de que este equipo, no es el equipo sólido a la defensiva, como fue el torneo pasado, donde solamente regaló 20 goles. Ya tiene 8. Está hablando del Barcelona. El Barcelona, por supuesto. Y 10 puntos de diferencia. A ver, partido número 1. Getape, décimo cuarto del lugar. Cádiz, noveno. Villarreal, décimo tercero. Real Betis, está en el décimo. Y luego vamos a ir con Osasuna, décimo segundo. Y luego vamos a ir con... ¿Quién era? Este... Mallorca, que hoy en día está en 15. O sea, ¿estás diciendo que el Barcelona ha enfrentado a puro muerto para ti? Ah, si lo detrás... ¡Claro! ¡Claro! ¡Por eso es engañoso! ¿A quién le han ganado? Pero no son esos partidos justamente los que se le atragantaban al Barcelona ante, Ricky. Sí, bueno, primero quiero aclarar que yo me quiero quedar bien con los mexicanos. Número uno, yo tengo mi camiseta de Cancún Fútbol Club con la número 10 y mi nombre. Número dos, yo como más picante que cualquiera de ustedes en cualquier momento y en cualquier lugar. Tengo muchísimos amigos en México. En cualquier lugar que es lo peor. No, 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 no. No, no, no. El otro día. Este torneo es el equipo que más invirtió en la Serie A. Bueno, porque vendió tonálico por 70 días. Sí, pero invirtió mal. Y de repente hay un equipo en la liga italiana que compra y lo vamos a crucificar. Ahora, ahora, para no distraernos del Barcelona. Quiero que Ricky Ortiz entonces nos diga. Porque ya el Barça fue capaz de sacar una liga la temporada anterior. Hoy vemos a un Real Madrid cojeando de muchos pies a un Atlético de Madrid que sí ganó el derbi, pero que antes había comido tres del Valencia. Y con una victoria en este fin va a primer lugar. Correcto. Pero entonces, Ricky, vamos a dejárselo en claro a la gente. Realmente, el Barça es el mejor equipo en la liga española en este momento. Yo digo que sí, que tiene el mejor plantel desde mi punto de vista. Ganó los partidos que tenía que ganar. Para ustedes lo dicen fácil. Hubo al Villarreal, a este, al otro. El Getafe le dio pelea a todo el mundo hasta ahora, por más que esté donde esté. No es tan fácil. Es una liga muy buena, muy competitiva. A ver, hizo los deberes. Hoy le costó. Y ojo que le empataron al Barcelona, le empataron al Barcelona porque hoy Ter Stegen tuvo su peor partido con esta camiseta. Es verdad, es verdad. El peor partido de Ter Stegen. El equipo de Skylar del canadiense dejó el partido, ojo. Entonces si Ter Stegen no regala ese pase, termina ganando, termina ganando. Entonces no, el Barcelona para mí es el gran candidato a quedarse. Además de agradecerle a Ricky Ortiz que haya puesto una silla de camping para hacer el enlace desde el parking lot de ESPN, bien, ahí se puso entre los patitos. Gracias, Ricky, por distraerte un poquito. Ya para despedir el programa, ¿puedes mandar a Cancún a Mauro Icardi? ¿Viste lo que hizo Mauro Icardi hoy? Te vamos a presentar el video. Mira, no sé si lo viste, pero por favor, mándanos a Cancún a Mauro Icardi. Sí, que se vaya a Cancún, pero hace rato. Fue capitán del Inter este. Una locura la carrera que está teniendo. Y dicho sea de paso, lo escuché en el segmento pasado. Aflojen un poco con el Tata Martino, ¿eh? Le siguen dando. ¡No, no, por favor! No Wanda, no party. No Wanda, no party. ¿Se va a ir a Cancún con Wanda Nara o no? Esa es la pregunta verdaderamente para Mauro Icardi. Nunca la vamos a saber. Ricky, te vemos dentro de dos años. Cuando regreses ahora o nunca. Un abrazo. Adiós, nos vemos mañana.